Hola, ¿qué tal? Soy el profesor José Luis de Educación Física y vamos a realizar unas actividades para que te diviertas en casa. Empezamos con un pequeño calentamiento, iniciamos la cabeza a pie. Iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vamos a hacer adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acepta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empezamos marchando, espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un poquito más arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iniciamos con vamos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, muy bien, tomamos aire, soltamos por la boca, tomamos aire, soltamos por la boca, lo reciben los pies, un poquito, y tocamos abajo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, al adentro, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ok, para nuestra primera actividad, vamos a utilizar los primeros o dos playeras que tengas en mi escala, y vamos a pararlas a tres partes, 1, 2, 3, ¿cuál es el objetivo? Nos vamos a mover de un lado abajo por el tiempo de un minuto, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ok, continuamos con nuestras actividades, vamos a utilizar una metodita de plástico, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ok, continuamos con nuestras actividades, vamos a utilizar una cajilla, y un pañuelo o una playera que tengas en su casa, ¿si? El objetivo va a ser, llevarnos la pelotita con el pañuelo, y dejarnos la red, vamos a poner el ejemplo, ponemos la pelotita, la pelotita, nos debemos de la pelotita, y la recta, rápido, porque tenemos solamente treinta segundos, vamos, 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 eso, continuamos con las actividades, ahora vamos a utilizar un lobo, ¿cómo va a ser mi cuerpo? Voy a mostrar un lobo y tengo que pegarme al lobo por diferentes partes de mi cuerpo, Iniciamos Cambio Ahora con rodillas Voy a comer bien Ahora con rodillas Si, me voy a mantener Por las partes del cuerpo que más puede Continuamos Vamos a utilizar el segundo robo Lo voy a lanzar, tengo que hacer una sentadilla Y vuelvo a agarrar el lobo Comenzamos Uno Lo largo, lo largo, lo largo Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a realizar eso durante cinco horas Espero que ustedes haya gustado nuestras actividades Recuerda realizarlo siempre En compañía de tu papá y tu mamá Gracias, quédate en casa